J'avais 20 ans, j'caressé le temps Y j'joué de la vie Comando de l'amour, j'vivré la nuit Sentant que c'est un égouro que fluyé mon temps Créeme Los carros de F1 son más rápidos en persona Sofía Vergara es linda, pero es más linda en persona Lo que tú hagas a mí no me impresiona Es como matar un gol después de Messi y Maradona A ti no te conocen ni en tu barrio Ayer estaba con Lebron, también con Dicopio Me preguntaron que cómo me fue en los estadios Hablamos de la familia y temas de millonario Digo, multimillonario Digo, de billonario Hace rato sin cojones que me tiene la radio Hace rato me quité del trap yo se lo dejo el audio Uy, ja Uy, ja Hace rato me quité del trap yo se lo dejo el audio